Hola a todos, este es un vídeo sencillo, tan solo de esos de usar un poco la lógica, de buscar una solución a un problema que tengamos. ¿Os ha pasado alguna vez que con algún aparato que tengáis tenga el sonido excesivamente elevado? Por lo tanto, a la hora de utilizarlo, pues nada, sea un tanto molesto. Pues bien, muchos aparatos que llevan zumbador no llevan un control de volumen para dicho zumbador, como sería por ejemplo el caso de este detector de presencia de tensión, o este detector de continuidad. Lo dicho, el mismo es bastante ruidoso. Al no disponer de un control de volumen, ya que la mayoría de aparatos no tienen este tipo de controles, pues nada, solución sencilla, taparle el zumbador o parte del mismo con un trocito de cinta aislante. Colocamos una parte en el mismo, vemos como suena, compararemos y según tapemos la mayoría o una parte del zumbador, veremos que el sonido baja radicalmente. Por lo tanto, si queremos un pequeño control de volumen un tanto rústico, pues no hay nada más que tapar en parte el agujero de dicho zumbador. Bueno, dejamos este tapado completamente y así quedaría. Pues bien, una solución sencilla, casera y fácil de controlar el volumen de los aparatos que tengamos con zumbador. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo para todos.